Así que voy a dar mi opinión acerca de BattleBlog, este gran juego que un suscriptor me lo regaló y dijo ¿Sabes qué es esponjoso? Haz un gameplay de eso, me da igual Pero yo quería hacer más que un gameplay, yo quería hacer una opinión completa que yo tengo así Este juego que la verdad yo siempre tenía muchas ganas de jugar Entonces bueno, aquí está mi opinión, es una opinión bastante mierder, pero ahí te va Primero, este juego es buenísimo si tienes algún amigo con el que puedas jugar Pero yo no tengo amigos, entonces lo juego solo, no hay nadie en ese lugar Y luego no sé si era yo, pero encontraba muy enfadosas las canciones que tenía el juego Entonces decidí quitarlas porque dije, qué horrible enfado Pero aquí hay otro punto, las settings están muy mal acomodadas Por ejemplo, aquí yo veo el iconito ese y digo, oh, a lo mejor es para el audio No, no, es de voice chat, y eso qué clase de setting lo pones ahí Con toda la bocina ahí que se supone que es para audio Y digo, pues a lo mejor en la computadora, no, no En player, no ¿Sabes dónde está en ese disco gediondo? En el disco de ese gediondo están las settings Lo cual se me hace muy, muy raro ponerlo ahí ¿Por qué no lo pones donde está la bocina? No, no sé, no entiendo, no entiendo Lo que nos deja en la campaña, básicamente uno de los mejores juegos que he jugado de este tipo De tratar de pasar de nivel y todo sin morir y todo Se me hace muy divertido Y la verdad, no me arrepiento de haberlo jugado como las horas que la jugué Creo que la jugué como 25 mil horas Pero bueno, es un buen juego, bastante entretenido La verdad, me gustó muchísimo Me gusta muchísimo y sé que aún no lo termino Me quedé en el nivel 5, pero creo que con lo que llevo es bastante buena la opinión que puedo dar sobre el juego Y igual no lo estoy diciendo así como para vendértelo y decirte No, es que tiene el mejor juego que he jugado en la vida No, porque, digo, al final cada uno juega lo que quiere, ¿verdad? Pero en verdad es un juego que sí me entretuvo mucho tiempo Aparte de los niveles, poco a poco van haciéndose más difíciles Y creo que eso está bien en cierto punto Pero hay veces que, pfff Hay veces que en verdad no sabía qué hacer Me pasé como 6 horas en un salto que no sabía qué hacer En serio, no sabía qué hacer Y tuve, al final dije, ¿sabes qué? Y tuve que buscar un tutorial en YouTube No te estoy mintiendo Lo peor es que lo tuve que hacer, es en serio Y luego lo peor es que yo estaba jugando en normal mode También hay un hardcore mod No me acuerdo cómo se llama Creo que es un nivel más difícil Pero ese ni siquiera lo quise tocar Porque por sí el normal se me hace muy complicado Ese iba a explotar Te aseguro que me iba a salir sangre del, del, de acá Pero eso no es malo Digo, si a ti te gusta ser tryhard Pues puedes usarlo sin ningún problema Es un, es un buen tiempo Es un buen juego para pasar el tiempo Pero escúchame aquí Digo, si a ti no te gusta el story mode Y tú quieres jugar otra cosa que no sea la historia Que, déjame decirte Está muy increíblemente bien actuado el narrador A mí me encanta el narrador Es increíble Me da tanta risa lo que dice Es tan tonto como, como yo Es tontísimo Pero bueno, si, si a ti te dices ¿Sabes qué? Esponjoso Al diablo la historia No me importa la historia Como en Call of Duty Me voy a online o a otra tontería Que no sea la historia Bueno Hay un, hay En, en el modo historia Hay un contrarreloj O sea, es un, es un contrarreloj Hay varios contrarrelojes Que, que son mapas Que, Dios mío Cómo me estresaba en el cráneo Créeme, te dan como un minuto Para completar todo un, de este Un, un, un nivel Y es complicadísimo Créeme Que ahí es cuando dije Este juego Lo odio Porque era muy complicado Tenías que conseguir Obviamente entre más gemas Conseguías mejor puntación Pero Yo trataba de conseguir todas Y creo que eso era lo, lo difícil ¿No? Conseguir todas sin, sin morir Todo, más, básicamente Todo Te tenía que, te tenía que salir a la primera Porque si no Adiós Tiempo Y adiós Nivel completo Porque si perdías Te regresabas del inicio Es un poco complicado El, el contrarreloj No lo recomendaría Luego, luego Pero eso sí Es muy bueno Es muy divertido Y vaya que duele el trasero Y no sé por qué Pero créeme que he encontrado Increíblemente gracioso Estos pollitos Estos pequeños pollitos Míralo, velo, velo, velo Ese huevito Sale un pollito muy, muy Muy No sé por qué Me da tanta risa Que me, yo dije ¿Qué, qué hace? Me escupe Por su trasero Me dio tanta risa Cuando me di cuenta de eso Dije Oh, snap Soy como un pollo Ahí todo Genial Pero es, es, es Nada más sirve para eso Para empujarte Abre ahí toda la boca Y te metes Y pum Y luego había una parte Muchas partes similares a estas En las que tenías que subirte exactamente Cuando estaba aventando este, este tubito Para luego subirte al otro tubito Era un proceso bastante complicado Pero cuando lo haces Puff Padre Te sientes como el Hackerman El, el Puff El increíble El mejor Oh, eso sí Pero créeme las veces que moría En este juego Eran increíbles No sabes Creo que Muchísimas veces moría Es, es increíble La vez que mueres en este juego Que hasta te, te, te Algo que sí ove bastante Son estos asquerosos perros Hediondos Renos Chimpanzas No sé lo que sean Pero son asquerosamente horribles No, no los puedes hacer daño Tienes que matarlos De la única forma que se me ocurrió Con esta sierra Y créeme Fue, fue lo, fue lo mejor Que se me pudo haber ocurrido Fue lo mejor Que pudo haber sentido Porque son horribles Son hediondos Se levantan cuando te ven Y, y no dejan de seguirte Los malditos Pero mira Qué bueno Que murió el tonto Qué bueno Y encuentro horriblemente asqueroso Este ruido que tiene Este, este bloque Es horrible Es como si estuviera Comiendo No sé Es como si estuviera Escucha Es que escucha Y ya si lo tuyo No fue nada De lo que, lo que viste Hace rato Y no te gustó nada También está el modo arena En el que puedes jugar Solo O con Amiris Cooperativo Y lo cual está increíble Porque mira Déjame te contar Cuando viene un amigo Hace unos, unos días Como ayer o ayer Vino y Y a él le gustó mucho el fútbol Y dije bueno Este Estaba jugando En un En una página de minijuegos Online Y yo le dije Hijo ¿Qué haces tonto? No lo hagas Entonces me metí al juego A BattleBlock Y yo había acordado Que había un juego Como de fútbol El similar A lo que él estaba jugando Y dije mira Prueba este juego Y le puse este juego Este es perfecto para él Este fue Se distraje como Niño tonto Hay varios tipos de juegos Y la verdad No he jugado ninguno Porque Digo estoy solo Pero cuando jugué Este fue Fue bastante divertido Fue entretenido Y fue diferente A lo demás De BattleBlock Aunque eso sí Soy buenísimo Siempre adotaba Todas las canastas Y luego es increíble Como este bot Heavy hondo Tiene una puntería Increíble Es el mismísimo Stephen Curry Ya luego al final De cada ronda Si perdiste O lo que sea Da igual Porque mira Aunque te pongan Y te señalen Que ganó el otro jugador No importa Porque mira Al menos Te dicen Oye En el balón No sé Perdía Toda gravedad No sé Qué pasaba Pero lo lanzaba Y entraba En la canasta Pero no entraba Si bien tienes Entraba Pero no contaba Y no solo me pasó A mí También le pasó Creo que a este Al bot Y fue muy raro Fue Como que No sé El juego no es perfecto Obviamente Pero me dio tanta risa A ver eso Y eso es todo Hijo mío Asegúrate de volver La próxima semana Donde te enseñaré A cómo dominar Perfectamente La clase de Heavy Con el Demoman En Paladin ¡Suscríbete de nuevo!